La Corte Suprema recientemente tomó una decisión bien importante acerca del discrimen en contra de ciertas personas. Vamos a hablar de eso hoy. La Corte Suprema recientemente decidió que no se puede discriminar con cuestión entonces de empleo por la preferencia sexual entonces de una persona o cualquier tipo de estilo de vida que la persona quiera llevar. Específicamente estamos hablando de las personas que entonces son de la comunidad LGBTQ. Realmente no se puede hacer ningún tipo de discrimen entonces contra estas personas específicamente con los empleo o en general. La decisión es importante por el hecho de que obviamente todos somos humanos y vamos entonces a recibir el mismo trato y con lo que está pasando ahora mismo en el mundo pues necesitamos obviamente que la ley sea fuerte entonces en contra de cualquier tipo de discrimen y pues obviamente en este caso la decisión fue bastante contundente. Un 6 a 3. Ahora obviamente podemos entrar en el hecho de que están pensando estos otros tres jueces pero pues lo vamos a dejar entonces obviamente sin discutir pero lo bueno obviamente que no se puede discriminar entonces por este tipo de casos. El empleo de la persona no puede discriminar en contra de la persona por su preferencia de estilo de vida o preferencia entonces sexual de ningún tipo. Como siempre si tienen dudas o preguntas nos pueden escribir un comentario en este video un mensaje privado y con gusto le contestamos pronto. Gracias y que tengan buen día.